¡Suscríbete al canal! Saludos a todos mis colegas albañiles, aquellos estudiantes de la construcción, igualmente. Hoy continuamos con el emparrillado perimetral, de la cual están viendo esto para que los jóvenes aprendan. Lo hago paso a paso de cómo se hace el armado. Hoy ustedes ya tienen facilidades de aprender, de ser grandes maestros. Ya hay libros, manuales, cursos en la escuela, internet, videos. Todavía es práctico para que sean grandes albañiles, buenos albañiles. Incluso ya hay lectura de planos, interpretaciones. Todo este proceso se desarrolla durante el trabajo, en la práctica. Algunos aprenden mucho más rápido, otros más lento, otros más despacio. Pero todos tienen que aprender a través del tiempo. Incluso los maestros, igual, seguimos aprendiendo. Nunca terminamos de aprender. Porque esta construcción es infinito, de la cual cada 10 sigue aprendiendo más y más. Ya lo que están viendo aquí es el oficial bañil, que sube el nivel, que está abajo, hacia arriba. Todo tiene que ser con trazos, medidas. Aquí es lo que falta, es el perimetral, revestir. Así como estamos viendo, es como se ven en los planos, en planta, arquitectónico o estructural. Lo vemos de arriba hacia abajo. Así como se ve en la cuadrícula, calzas, todo lo que se mira de arriba hacia abajo. Es un plano en planta. Ya los trazos lo hace hacia arriba también. Cada 20, cada 20. Para que ahí se ponen las varillas. Acá se ve que ya están amarrados hacia arriba. Para que no se muevan. Y aquí ya ponen varillas horizontales en apoyo. Ya por reforzar las varillas. Que no se muevan de su lugar. De su medida. Esto va a ser para una cisterna de concreto armado, adobo de parrilla. Pero apenas estamos en la primera capa. Revestimiento es lo perimetral. Todo ese acero varía del número 3. Para revestir una cisterna. Y la escuadra que está en abajo. Son de 80 centímetros. Para que se refuercen muy bien las esquinas. La escuadra. Es como verán ustedes. Primero amparan las verticales. Ya luego las horizontales. Pero todo va con medida. Para que no haya fallas. Y así nos enseñamos a trabajar muy bien. Esto le va a servir a todos los jóvenes estudiantes. Para que en un futuro. Les contraten para construir una cisterna. Ya tengan conocimiento. De cómo se comienza. Cómo se hace el armado. Aquí se puede ver que nunca va pegado al muro. Va separado. Como mínimo 4 centímetros. Cuando el terreno es seco. Cuando hay humedad. Pero si el terreno es. Lacustre. Donde hay mucha humedad. El manto friático está. Muy bajo. Pues hay que. Separarlo. Hasta 7 centímetros. Pero estamos aquí en la falda del cerro. Un terreno muy seco. Pues solo lo separamos. 4 centímetros. De separación. Hacia el muro. Para que el acero. Queda. Adentro del. Concreto. Y vemos cómo bajan las escuadras. Ya para colocarlo. Tal como está el trazo arriba. Nada más se va respetando los trazos. Y así todo sale bien. Voy a presentar los videos paso a paso. Para que los jóvenes entiendan. Cómo se hace el armado. Hacen videos cortos. Para que le pongan mucha atención. Y no pierdan la secuencia. Y aquí lo que vemos es el cárcamo. Que su abertura ya quedó de 60 por 60. Por 50 de profundidad. Ya terminado. Va a quedar 30 por 30. De ancho. Y por 35 de profundidad. O hasta 30 centímetros. Solo es para colocar la pichancha. A donde va. Para que la bomba succione el agua. Totalmente. Aquí hay una marca. Oficial. Para hacer el corte. Ya el video que sigue. Ya se verá cómo queda. Armado el cajón del cárcamo. Todo va revestido. Abajo queda como una canasta. Una canastilla. Siempre se hacen los trazos. A una medida. Para que todo salga bien. Si tenemos un croquis. Un plano. No. Pues respetamos las medidas. Tal como nos indique. Aquí se ven las calzas. Y son de 4 centímetros. Para que levante el acero. Y así. Cuando se hace el colado. Le entre por abajo. La revoltura. O el concreto. Y así. Como ya trazó. Ya comienza a cortar en el centro. Para doblar las varillas. Y aquí se ve arriba. Como están amarradas. Las varillas. Fue para que no se movieran. A la hora de hacer el amarre. Porque el cárcamo. Va colado todo. Todo lo que es la cuadrícula. También la parte de abajo. Todo ahí va a cero. Para que. Después. No se nos fugue el lago por ahí. Igual forma. La planta del cárcamo. También. Va calzado. De 4 a 5 centímetros. Para que el acero. Queda. Adentro del concreto. Aquí ya se ve. La cuadrícula. Jóvenes. Así como queda. En el siguiente video. Ya se verá. La canastilla. Todo armado. Se despide. El arquitecto. David Ochoa. La gorra verde. Y Porfirio. El oficial. Jóvenes. Nos vemos en el siguiente video. Estén atentos. A su aprendizaje.